Ya poco se siguen sumando los refuerzos para el equipo de los Chiburones Rojos de cara a la apertura 2017 que ya se aproxima a mes de julio a mediados arranca el torneo. Tocó el caso de Manuel Viñegra y el colombiano Freddy Inestrosa, quienes han reportado al equipo bajo las órdenes de Juan Antonio Luna. Atendieron a los medios de comunicación para lo que ha sido precisamente su segundo día de actividades. Richard Ruiz, refuerzo también del conjunto del equipo Escualo, además de Viñegra, quienes sí hablaron de lo que significa llegar al equipo del Tiburón. Contento de llegar acá, agradecido con el club por la oportunidad y venimos a dar lo mejor de nosotros. Y de mí van a tener todo mi esfuerzo, sacrificio y a dar trabajo por el club para que se salve. Creo que el equipo está para pensar en cosas más grandes e importantes que eso. Nada, le vamos a apostar a cosas diferentes esta temporada. Para olvidarse de eso hay que meternos en la cabeza que ese no sea el único objetivo que tengamos. Simplemente trabajar fuerte y desear y soñar otros objetivos. Será un tema recurrente a partir de ahora. El tema del descenso nuevamente para el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Será todo un año futbolístico en el que estarán luchando precisamente por eludir este punto. Algo que ya hicieron precisamente la temporada pasada. Es un bonito reto, hay que darle, dices un año, pero hay que empezar desde hoy. No esperar al siguiente torneo, que ya se aprieta todo. Este torneo hay que luchar y estar tranquilo para el siguiente. Hay buen equipo, buen grupo, buenos jugadores. Hay que trabajar día a día y meterle con todo. Y es que se ha conformado un plantel interesante, a decir de palabras del colombiano Freddy Inestrosa, quien después de que lo aquejaron las lesiones en el torneo pasado, hoy espera sumar más minutos para este equipo del Tiburón y aportar con experiencia para ayudar a que los resultados lleguen en el próximo campeonato. Me da un plus de confianza saber que todavía el club quiere seguir contando conmigo. Eso te da un plus de motivación y nada. Yo solamente vine aquí a pelear con el club, lo que se tenga que pelear. Nada, pues el torneo pasado, la verdad es que las lesiones sí se puede decir y que me golpearon mucho, por ahí me costaba mucho retomar mi nivel, pero nada, afortunadamente se terminó bien, se terminó un buen torneo y nada, esperamos evitar muchas lesiones para mantener un buen ritmo de competencia. Solo falta por reportar José La Palmera Rivas, quien lo hará en la próxima práctica de acuerdo al área de prensa y ponerse ya las órdenes de Juan Antonio Luna y así conformar ya el equipo en esta pretemporada. Por lo pronto seguirán trabajando esta semana y la siguiente aquí en el puerto Jarocho para posteriormente viajar a la localidad de Juriquilla, Querétaro, donde realizarán la etapa de altura y de acondicionamiento físico. Desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, soy Octavio Rivas. Deportes, nuestro mundo.